El Luton Town Football Club es un club inglés de fútbol profesional, de la ciudad inglesa de Luton, condado de Bedfordshire. Fue fundado el 11 de abril de 1885. Desde la temporada 2014 a 15 juega en la Football League II, la cuarta división del fútbol inglés. Los colores del Luton son el blanco y el negro. El primer estadio del Luton Town fue de Lohlen, el antiguo estadio del Excelsior. Este estadio se encontraba próximo a la línea del ferrocarril de Dunstable a Luton, y en variadas ocasiones los jugadores alegaban tener problemas para ver la pelota debido al humo de los trenes. Fuertes problemas financieros durante la temporada 1896-97 obligaron al club a vender el estadio, y como resultado el equipo se movió al Dunstable Road, campo que se encontraba entre ese camino y las líneas del ferrocarril. El nuevo estadio fue inaugurado por el duque de Bedford, quien donó 50 libras de las 800 que se requerían para la construcción. Desde 1905 el Luton Town disputa sus partidos en el Kenilworth Estadio, con capacidad para aproximadamente 10.000 personas. En 1959 llegara a disputar la final de la Copa inglesa contra el Nottingham Forest, perdiendo la final por 1-2. AIM 1988 logra su mayor éxito o hasta la fecha al ganar la Copa de la Liga, el Ligue Cup, ganando en la final al Arsenal por 3-2. El Luton Town también son conocidos como los The Haters, que traducido quiere decir. Los fabricantes de sombreros. A final de la temporada 2008-09, ascendió a la Conferencia Nacional, la quinta división del fútbol inglés. Con la consecución del campeonato de 2014, lograron la vuelta a la Liga 2, la cuarta categoría del fútbol inglés. En julio de 2008 el club sufrió una penalización récord de menos 30 puntos, debido al inclumpimiento de unas condiciones de insolvencia. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.